Hola, hola, buenos días y muy bienvenidos una vez más al canal, por aquí les habla Bibi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una rutina GAP sin peso, vamos a estar trabajando glúteos, abdomen y piernas. Para esta rutina vamos a estar haciendo 10 ejercicios seguidos, en cada ejercicio vamos a estar haciendo 45 segundos y descansamos 5 segundos, es decir, así para cambiar de un ejercicio al otro y vamos a estar haciendo 3 rondas, espero que les guste y vamos a comenzar. Muy bien, comenzamos con una sandalilla sumo. Quiero que se concentren, respiren, bajen lo más que pueda, vamos a apretar el abdomen y empujamos con los talones. Eso es muy importante, inhala y exhala, suave. Siente como trabajan esos glúteos, los cuádriceps, entre piernas. Vamos, baja. Eso es 10 segundos más. Muy bien, vamos a cruzar de lado a lado. Vamos y comenzamos. Son solamente 5 segundos para cambiar de ejercicio. No hay tiempo que perder. Pierna larga detrás, eso es, siente como trabajan los glúteos. Vamos. El torso ligeramente inclinado hacia adelante. Eso es baja. Suave. Respira. 20 segundos. Vamos. Trabajas tus piernas. Abdomen apretado, vamos barbilla adelante, mira, baby. Y damos una sonrisita. Eso es, 5 segundos. Nos colocamos aquí. Sampadillas pequeñas. Mira, los piernas paralelas. Vamos. Me quedo abajo. Ustedes saben lo que esto significa. Que ustedes saben. Esto va a doler. Esto va a doler. Eso es. Vamos. Trabaja los cuartos y últimos получилось. 20 segundos. Vamos. Respira. De acá. Y luego vamos trabajando abdominales. Vamos. Baja. Vamos al piso Vamos a contraer De un lado al otro Sube Respira Concéntrate con traer ese abdominal Estala y exhala Sube con traer Vamos, vamos Y acarta y sube Muy bien Vamos a hacer piñazos Uno, dos, tres, cuatro Arriba, dos, tres, cuatro Arriba, vamos Esto va a doler Esto va a doler Sube los brazos Unas bicicletas Trabaja ese abdomen Eso es Uno, dos, tres Tuerce Mueve el torso Respira Vamos, vamos 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 Muy bien Vamos a trabajar con esos glúteos Nos acostamos Y mira lo que vamos a hacer Estiro Estiro Aquí Bajamos con los talones Vamos Eso es Sube los glúteos Vamos a estar trabajando los femorales Eso es Alarga Siente como trabaja Talones, nadamos en el piso Eso es Vamos Vamos Siente el trabajo Los femorales Sube los glúteos Muy bien Nos quedamos Y vamos a hacer el puente de cadera Vamos Movimientos pequeñitos Sin bajar Contraigo Aprieta el máximo Vamos Empuja con esos talones Eso es Vamos a trabajar las células Y esos glúteos caídos Aprieta Vamos, vamos Ok, muy bien Subimos Y mira lo que vamos a hacer Vamos a hacer Piñazos Al frente Sube la pierna Eso es Brazo contrario Vamos Sube Y contrae Eso es Agua torsión Y piñazo Uh Sube Mira, presta mucha tensión Bajamos Bajamos Subimos Vamos Comenzamos Suave Te quedaba abajo Sube Dame esos glúteos Si no te puedes ponerle rodillas Pues te quedas aquí Detrás Ok Ok Vamos Asegúrate de poder algo suave En el piso Eso es Eso es Abajo Bien bajito Uh Eso es Excelente Vamos Plancha Aquí Sube esas rodillas Vamos Ustedes ya conocen este ejercicio Sube, sube Uh Uh Vamos Más rápido Respira 30 segundos Vamos Uh Vamos Ya casi 10 segundos más Sube Contrae Uh Ok, muy bien Ahora sí vamos a coger Un descansito más largo Respiren Vamos a mover las piernas Eso es Para comenzar Desde el principio Respira Eso es Aga las piernas Bien bonito ¿Cómo se siente? Excelente Vamos Vamos Ok, abajo Vamos Abajo Y arriba Recuerda Inhalar Y exhalar Y empujar con los talones No se puede olvidar Contrae Contrae esos glúteos Cuando subes Eso es Apriete el alto Todo Trabaja Aquí Vamos Cuerpo completo Baja 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 Trae esas piernas Lindas Respira Vamos 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 Rir Ok, muy bien Detrás Vamos Detrás Otro lado Mira, no subimos Aquí arriba Nos quedamos Aquí abajo Larga Eso es Eso es Bien bajito Larga la pierna De atrás Para que trabaje esos glúteos Vamos 20 segundos más Adelante Acá así Ustedes si pueden Ustedes son unos campeones Como se sienten esos pies Vamos Para Eso es Vamos Delante Mira Te quedas Allá abajo Y el torso Es Diagonal Vamos Baja Yo te estoy mirando No te creas Muy bien Nos pequeños No subas De la pega Aguanta Eso es Aguanta Aguanta A mi también Me duele Vamos 10 segundos Vamos Vamos Para Estos Terminales Vamos Cuidado Uno Sueste Tres Vamos Sube Sube Concéntrate Apriente el doble Sube Vamos Más Nos lastigamos Con bicicleta Vamos Arriba Uno Dos 2, 3, 4, eso es, esfuerza, sacrifica, atrapa, eso es, no necesitas nada de peso para trabajar fuerte, que es la rutina como si no sudan y temblan, cuando subimos, costillazo a frente, aquí, eso es, sube, 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 vamos ya casi, y vamos a trabajar esos glúteos, contrae, trabaja este topo, vamos, vamos, a darle esas piernas, glúteos arriba, mira, y nada más con los palos, sube, aguanta, sube los glúteos, sube, 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 aguanta, aguanta, nos quedamos, vamos, puente de cadera, pequeñitos, ya que sabes como es la cosa en este ejercicio, es apretar al máximo, chiquito, aprieta duro, eso es, como se siente, están sudando la boca gorda, eso es, así me gusta, si quieres tener un cuerpo lindo y tonificado, tienes que hacer estas rutinas con B, vamos, sube, que duela, contrae al máximo, subimos, rodillas, vamos, baja suave, eso es, empuja con estas piernas duro arriba, eso es, suave lento para no lastimarnos, vamos, 10 segundos más chicos, sacrifiquense, esa es la cosa, ah, vamos, nos quedamos en las planchas, vamos, arriba, contrae el abdomen, contrae, sube, sube, no pares, sigue, 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 no pares, sigue, sigue, vamos, alta con B, eso es, uh, respira, sube esa rodilla, contrae el abdomen al máximo, vamos, 15 segundos, sacrifícate, ah, eso es, otro descansito, para hacer nuestra última ronda, mira como estoy sudando, así quiero que estés sudando tú en casa, esfuérzate y sacrificate al máximo, si no estás perdiendo tu tiempo, uh, vamos tomando si lo necesitas, mueve esas piernas, que vamos para la tercera ronda, respira profundo, vamos preparándonos, allá vamos, sacrificate en base la ronda anterior, eso es, clave esas piernas, esos núcleos, eso es, uh, a mi esposo le encanta, cuando yo digo eso es, él me pregunta, ¿crees eso es? y le digo, que están haciéndolo bien, vamos, baja, uh, sonríe, sonríe, que ya estamos terminando, quince segundos, respira, uh, relaja esas piernas, detrás, vamos, largo, detrás, suave, siente como se estira, que se estira ese glúteo, que trabajen esos cuálices, piernas hacia el abdomen, mirada adelante, y baja, eso es, uh, uh, vamos chicas y chicas, 20 segundos más, 10 segundos, vamos, vamos a ver que le guste a ustedes, quédate abajo, no subas, por nada del mundo, tú te quedas ahí abajo, suba la boca gorda, y flore, vamos, respira, mantén tus manos arriba, para que aquí también trabaje las dos, todo, todo está trabajando, vamos 15 segundos, trabaja, trabaja las piernas, dos, excelente, vamos con los otros, y los abdominales, perdón, vamos, y nada que sale, que no se te olvide, contra el trotón, eso es, dentro, un lado, suda, 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 que eso es lo que queremos con esta recina, suda, suda, vamos, esas bicicletas con piñal, suda, uno, dos, tres, cuatro, arriba, respira, vamos, que eso si fuere, si vive y puede ayudar muy fuerte, fuerte, quiero que suban sus piernas, sube, vamos, 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 cinco segundos, ya no sé ni donde dar los piñal, subimos, subimos, piernas adelante, piernas adelante, aquí lo importante, es, contraer, torcer ese trotón, sube, vamos, respira, que no se diga, sube, 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 cinco segundos, vamos, esto se va a dar los glúteos tuve, estira ya me acuerdo, son los talones los talones pequeños aguanta, ahí abieres los glúteos los glúteos, glúteos arriba ven, ven para que te haga aguanto sube, sube, sube los glúteos y en segundos más vamos chicos ah, nos quedamos los glúteos, vamos, contrae, al máximo, y ahora esto es el ritmo, vamos, ya viene el verano, y tenemos, tenemos lindas, lindos, vamos, guapos, eso es, contrae, sí, porque los hombros, los hombres, perdón, se quieren escapar de sus costinas, yo les digo a ustedes que las hagan un medida, como se siente, aprieta, eso arde, vamos, 5 segundos más, vamos, subimos, sanzadilla, bajo, subo, me cae, estoy toda sudada, aquí ando resbalando, tengan cuidado, baja lento, sube lento, me veo como una gallina sin pluma, toda sudada, vamos, aquí lo estamos para vernos bonitos, estamos para vernos lindos, después que terminemos, va, última, eso es, vamos, último ejercicio, vamos, al máximo, rápido, vamos, vamos por este abdomen, cobre de atrás de este abdomen, más rápido, bien fuerte, sube esas rodillas, sube, sube, rápido, vamos chicos, 20 segunditos, una más, sube, sacrificate, excelente, muy bien, vamos a hacer un pequeño estiramiento, abrimos las piernas y vamos a respirar, botamos el aire, vamos a flexionar las rodillas, vamos a liberar ese estrés y vamos a estirar los músculos que han estado trabajando durante toda la rutina, eso es, respiro, respiro, profundo, bote el aire, última vez, ok, muy bien, de aquí respiro profundo y vamos a dar un brazo al lado y estiramos, concéntrate en estirar todo el área de la columna, de la espalda baja, los oblicos, eso es, respira, vamos a flexionar las rodillas por el centro y otro lado, eso es, respira, alarga, barbilla arriba, centro, bote el aire, otro lado, respira lo más que puedas, eso es, centro, otro lado. Alarga, eso es, abajo, vamos a flexionar las rodillas y estiramos, eso es, flexiono, estiro, flexiono, respira, última vez, bote el aire, respiro y vamos a subir con una bolita lentamente, eso es, vamos a elevar esos hombros, ¿cómo se siente? Estamos empapados en sudor, pero es el cuerpo, esos músculos lo agradecen, ok, muy bien, estiramos los pálises, abdomen apretado, peronillo en las picas, pulinado y exhalos, adelante, hazlo más que puedas, siente como se estira, eso es, otro lado, detrás, resulta mejor, vamos, estira, es muy importante que hagan los estiramientos luego de que terminen la cocina porque esto les va a ayudar muchísimo a prevenir ese dolor que luego nosotros tenemos durante la semana, entonces, en fin. Estoy blandita, que me caigo, que me recojo con una pala, eso es, muy bien, y pues nada, mis amores, esta ha sido nuestra rutina del día de hoy, como pueden ver, es una rutina corta, pero súper, súper efectiva, no necesitas nada de peso, no necesitas nada más que una buena disposición, y pues nada, tú si eres nuevo aquí en el canal, por favor, considera suscribirte porque le comparto calendarios, retos abdominales y rutinas de todo tipo para todas las edades, muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto, chao.